¿Este y uno más ya termina este 2020? Yo no lo puedo creer. No lo puedo creer, el aplauso para nosotros. Muy bien, muy bien. Tenemos realmente un programa navideño. Mirá, me puse a tono de la situación. Ahora voy. Mirá. Tiene fotos today. No me acuerdo qué tengo que decir. Vamos de nuevo. Toma dos. Hay una en portugués que si me acuerdo hasta que termine el programa lo canto a vivo. Aquí para vosotros. ¿Está bien? Jueves el 24. Viernes, 25, 25. 26 de sábado, 27 de la mañana. O sea, arrancarlo sin alumno. Tener cuatro días para ver y ver y ver y ver. ¡Películas! Me encanta. Yo quiero luces. Mirá, quiero luces. Luces. Quiero pan dulce. Asado. Con este espíritu natalí o no. Espíritu natalí o no. Así se dice en portugués. Y acá es espíritu navideño, ¿no? Muy bien. Me encanta porque todavía no sé qué voy a hacer con la mía. Es la primera vez que voy a pasar Navidad en Argentina. Esto no es un dato menor. Así que estoy con todos los preparativos que siempre hice mi mamá toda la vida. En este caso lo estoy preparando yo para mi mesa, ¿ok? Así que este bloque que viene me va a servir al Feliz Navidad. Feliz Navidad. Tengo un problema. Tengo un gran problema y lo voy a hacer. Es muy serio lo que voy a decir. Espero que me lo tomen de esta forma también. Como dije, es mi primer Navidad en Argentina. Y mientras decía eso me termino de acordar que Pampa Noel, Santa Claus, Papá Noel, siempre, toda mi vida, desde que nací, ha llevado toda la vida, ha llevado toda la vida los regalos de Navidad a Brasil, a mi casa. Entonces necesito saber si mi regalo va a llegar a Brasil y yo voy a poder verlo solo después del año que viene. O va a llegar a Argentina. Yo le escribí la carta, pero no sé. Santa, estoy en corrientes. Capita. ¿Y qué? Vení a vivir. En fin.